Bueno, y acá tenemos un tema importante que no está en la exposición, pero que está aquí, que es Marta y la relación con la fama, ¿no? Marta ha utilizado la fama, esto no se ha analizado. Marta ha utilizado la fama como una herramienta de trabajo. Y esto es fundamental y muchas veces criticamos a Marta Milugir, decimos que es superficial o tal, y no nos damos cuenta que estamos frente a una de las artistas más sagaces de la Argentina que logra dar vuelta a las cosas y que nos está dando una clase maestra de cómo utilizar una herramienta de las posibles que tenemos, en este caso la fama. Y me gustaría a Marta que nos cuentes un poco, además, ¿no? Nosotros pensamos que Marta es exitista, que Marta quiere mostrarse como triunfadora en la vida y en el año 65 nos propone una academia del fracaso, dentro de la cual se encontraba un frac asado, ¿no? Que lo vemos a la izquierda. Y, por ejemplo, nos podía vacunar una enfermera y darnos una vacunación, un certificado de vacunación contra el triunfalismo, por ejemplo. Entonces, Marta, ¿por qué no nos contás un poco más sobre tu relación con la fama, cómo la usaste, por qué la academia del fracaso? Bueno, en principio, con el más media y cuando empecé a trabajar con los medios de comunicación pasivos, me di cuenta de, viviendo en Nueva York, qué importante era que aparecías un minuto en televisión y ya lograba lo que dijo Andrew Warford, un segundo de fama. Porque los norteamericanos, creen muchísimo, ya están como atontados frente a los medios. Entonces, yo empecé a trabajar, vi acá a la Argentina y le dije, 60 personas famosas, ahí está el corpillón de Iberi y Zebrelli, y les devolví su propia imagen, ahí lo van a ver en simultaneidad, en simultaneidad, todo proyectado, en cuatro pantallas arriba, que viniesen un día lunes, como están ustedes ahora sentados, y frente a aparato de televisión y se lo filmaba, de adelante, de atrás, de costado, en todos los medios de comunicación posible, a todo esto yo usé el satélite, y me transmití ese tapering a Colonia y a San Francisco, con Alan Castro y Bob Buster, que fueron los inventores del tapering. Entonces, todo el tema de la fama, ¿qué pasaba? Yo no fui a ver a Marshall McLuhan, porque me daba poder el haber salido en CBS, en New York, hablando de los medios. Entonces, que la fama te da cierto poder, también para salvarte. Por ejemplo, en la época de los militares, yo pensaba, si voy a un programa de televisión, no me van a venir a perseguir tanto, o no voy a desaparecer. Entonces, utilicé la fama, o para también un tema de gestión. Por ejemplo, si yo digo, Marta Minugini, ¿llamo a alguien? Bueno, puede cortar o puede atender, no se sabe. Pero, reconoce el nombre. Bueno, entonces la fama me sirve para seguir trabajando. Bueno, y la última, la última diapositiva. Hemos hablado un poco de esto ya, así que no nos vamos a estallar, pero tiene que ver con, creemos que es importante puntualizarlo, la enorme, yo no sé, inimaginable capacidad de autogestión de Marta Minugini, ¿no? Que en un país donde tradicionalmente no hemos tenido demasiado apoyo a las artes, Marta ha logrado hacer todo lo que soñó. O sea, Marta dijo, quiero un partenón de libros, y se hizo. Quiero acostar en los beliscos, lo hizo. Quiero traer tierra de Machu Picchu, y lo hizo. Entonces, bueno, están en los archivos toda la documentación que permite ver cómo Marta insistió en su boceto, volvió a escribir, buscando la palabra justa con su máquina de escribir. En fin, impresionante la gestión de Marta y la transgresión de la cual hemos hablado. No sé si Marta quería decir algo respecto de eso. Yo creo que lo mejor es que suba la bala de Machu Picchu. Bueno, entonces... ¿Puedo invitar un momento nada más a Gustavo Básquez tocando? Sí. Y luego que suba al escenario porque es un trabajo muy importante. Para que nos fuese el desafío de interpretar ese mapa y llevarlo a la realidad. Por ejemplo, al cuarto de la que le se hunda, lo hizo absolutamente solo. Bueno, nada, en realidad no me gusta hablar. Me expreso en el dibujo, me expreso en las alas, en las tres dimensiones. Ha sido un enorme desafío, no solamente para la única, para todo malva. Esta muestra no convencional, como vos muestras, no convencional. Y bueno, agradecer a todo el museo, a todo el staff del museo de todas las áreas. Como dijo Victoria, agradecer puntualmente en el área de montaje y museografía a todo el staff. Que cada una tiene una responsabilidad enorme, enorme en el trayecto de estos altos meses. Ya lo nombraste, Victoria, no lo voy a volver a nombrar. Para que me sea un poco más corta. Sí quiero destacar el trabajo mancomunado, el trabajo agarrado de los brazos con Victoria Giraudo. Y con Javier Yusir, Victoria Giraudo, de Malva, y Yusir, que es una persona que se contrató justamente para poder organizar conmigo, junto a mí, todo este trabajo que llevó muchos meses, muchos meses, pero mucho placer. Y mucho desafío. Mucho desafío. Mucho desafío. Muchas gracias a todos por haber venido. Gracias a Marta, Victoria y a Gustavo. Y ahora sí los invitamos a recorrer las salas de la exposición. Gracias.